El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, puso en operación la estación de retorno oriente en la parada de lechería de la línea 2 del Mejibus, así como la línea express que llegará hasta Catepec. El mandatario informó que estas líneas tienen la finalidad de brindar un servicio de transporte moderno que mejore la movilidad de los mexiquenses que habitan en los municipios conurbados del Valle de México. En las unidades de la línea 2 de la almohadilla Mejibus, ya iniciamos con la instalación de cámaras, sistemas de geolocalización y botones de pánico, para dar respuesta inmediata a eventualidades y mejorar la seguridad en nuestro transporte. PIC.twitter.com.arraidscosp.alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, octobuber 8, 2018 Alfredo del Mazo destacó que la estación de retorno oriente unirá la línea 2 del Mejibus con el tren suburbano, y será el punto de donde saldrá la línea express que irá de, Lechería, en Tultitlán, a las Américas, en Ecatepec, pasando por Coacalco, y que reducirá el tiempo de traslado entre ambos puntos en 20 minutos, ya que el viaje se llevará a cabo en 30 minutos, cuando anteriormente se hacía en 55. En la estación de retorno oriente, también pusimos en operación la línea express de la almohadilla Mejibus, que va de Lechería, en Almohadilla Tultitlán, hasta las Américas, en Almohadilla Catepec, reduce el tiempo de traslado de 55 a 30 minutos. PIC.twitter.com barra 34le9emg, Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, octobuber 8, 2018 En la estación de Lechería de la línea 2 del Mejibus, Alfredo del Mazo señaló que en materia de movilidad, y sistema de transporte se trabaja para brindar un servicio seguro y eficiente. Por ello, las unidades de transporte que están incorporándose al servicio express, así como las que se están renovando en el sistema tradicional, traen instaladas cámaras de videovigilancia, botones de pánico, sistemas de GPS y conexión al C5 para que, en caso de algún incidente, se pueda tener una respuesta inmediata y mejorar la seguridad en el transporte. En este evento, el mandatario dio el banderazo de salida a la línea express Lechería Las Américas, y manifestó que otro de los objetivos de la administración estatal es fortalecer los sistemas del Mejibus y Mejicable, para convertirlos en la columna vertebral del transporte en el Estado de México. Inauguramos en Almohadilla Tultitlán, en la parada de Lechería de la Almohadilla Mejibus 2, la estación Retorno Oriente, que une a este transporte con el tren arroba Suburbanos, para que los usuarios puedan llegar más rápido a su destino. PIC.twitter.com.br Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Octobuber 8, 2018 afirmó que se busca duplicar el número de usuarios ya que actualmente estos sistemas son utilizados por 324.000 pasajeros, y la meta es llegar diariamente a más de 600.000. Precisó que de la mano con los transportistas, no solo se están regularizando las concesiones, sino que se ha implementado un esquema más estricto para la expedición de licencias, y junto con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, ICATI. Agregó que han apoyado la profesionalización de casi 7.000 operadores, a fin de que presten el servicio con amabilidad, respeto a los reglamentos y con responsabilidad. Modernizamos nuestro sistema de transporte para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses. PIC.twitter.com.br Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Octobuber 9, 2018 también dio a conocer algunas de las acciones impulsadas en materia de transporte, como contar con más de 6.700 unidades de transporte con cámaras de vigilancia, botones de pánico, sistemas GPS conectados al C5, así como tener alternativas de financiamiento para la renovación de unidades con más de 10 años. En este sentido, reconoció a los concesionarios por el compromiso que tienen con el Estado de México, y trabajar coordinadamente con la administración estatal para mejorar el servicio que se brinda a los mexiquenses, además de tener una mayor movilidad en la entidad. Por último, Alfredo del Mazo agradeció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, por la inversión superior a los 70 millones de pesos que se destinó a la estación de retorno oriente, así como al gobierno municipal por la aportación del terreno. Con información de domates.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.